Hola amigos del canal, espero que todo bien. Desde el principio dar las gracias a la gente que se está suscribiendo al canal, que aprieta el botón del que está al lado de suscribirse también, el de la campanita, que es para avisar que cuando YouTube, porque si no YouTube nos avisa de cuando se sube nuevo vídeo. Entonces tenemos que apretar los dos botones, el de suscribirse y el que está al lado, el de la campanita. Y nada, dar las gracias a la gente que comparte los vídeos por WhatsApp, que ayuda bastante al canal. Gracias. Y nada, vamos con otro vídeo. Hemos estado hablando ya, son vídeos importantes, porque estamos en la fase, diría que es la fase más importante o más crítica del año del aguacate, que es el tema de la floración. Y estamos tocando puntos aquí, ya tocamos los microelementos, los nutrientes, que son más importantes ahora para este momento, como son boros sin, ya hablamos de ellos, ayer hablamos del sin, anteayer hablamos del boro, diría que son los más importantes, boros sin. Pero después del boros sin, hay otro microelemento también que es importante y también tendremos que aplicar en la fase de floración, aparte de hacer alguna que otra aplicación a lo largo del año. Y este nutriente es el, perdón, y este nutriente es el manganeso. Primero sabemos que los dos microelementos más importantes, todos son importantes, tenemos que saber que es un conjunto de todas las cosas. También tenemos que aplicar estos mix que yo he puesto en otros vídeos, que son unos paquetes que te vienen todos, que te vienen el boro, el zinc, el manganeso, el molibdeno, el cobre, y no sé si se me olvida alguno, pero eso, te vienen todos los microelementos. También tenemos que hacer alguna aplicación de estos, ¿vale? Porque demandan mucho los microelementos en esta fase, pero tenemos que hacer refuerzos con boros sin. Pero en este caso vamos a hablar del manganeso. El manganeso, después del boros sin, diría yo que es el tercer elemento de micronutriente que más va a pedir la planta en la fase de floración. Entonces, no podemos olvidar de él. La cosa es que también influye en el tema de la polinización. Se absorbe en forma de Mn2 por las raíces, mediante el proceso de la hoja, demanda energía. Antes de nada, decir que para consultas he creado un WhatsApp. Me podéis hablar por ahí sin compromiso, por precio económico, e intentaría ayudaros con vuestras plantas de aguacate, o cualquier cosa en tema de nutrición, o lo que sea. Cualquier cosa, por precio económico, me podéis preguntar por ahí. Y ya veríamos. Y nada, que también hay un curso de identificación de carencias de nutrientes, que está bastante bien. Y con eso ya, con lo que aprendes ahí, es una hora de curso. También me podéis contactar por WhatsApp y os pasaría el link. Y por un precio también económico. Y con eso ya aprenderías bastante de cuando ves una hoja arrugada, cuando ves una hoja más pequeña. Si es un aguacate arrugado con bulto, un aguacate redondo, está bastante bien. Y nada, seguimos con el vídeo. Lo que estábamos hablando. El manganeso. El manganeso también influye durante el proceso de la floración. Interviene en la germinación del polen y el crecimiento del tubo polínico. O sea, es otro nutriente importante para el tema de la floración. No tengo muchos más datos, pero es que con esto ya lo tenemos. Ya interviene en la germinación del polen y el crecimiento del tubo polínico. Sabemos que el crecimiento del tubo polínico, sobre todo, es el boro para que crezca. Pero también el manganeso tiene sus funciones ahí. Entonces yo podría decirte que desde que empieza el estado de botones florales hasta que la flor abra, podemos hacer unas tres aplicaciones foliares separadas de, por ejemplo, podemos hacer dos, tres aplicaciones foliares de boro zinc y, por ejemplo, una de manganeso, por así decirlo. Normalmente se pueden mezclar todos los productos. Normalmente. Yo los que tengo se pueden mezclar. Normalmente se pueden mezclar, pero claro, eso depende del producto que tú compres y que vayas a aplicar. Entonces tampoco te puedo decir que si los puedes aplicar todos juntos. Normalmente se pueden aplicar. De todas maneras, eso te viene en el producto que tú compres, te vienen las compatibilidades. Y como siempre digo, si tenemos dudas, si tenemos dudas, ya sé que es más trabajo o lo que sea, pero si tenemos dudas, hacemos una prueba en una planta y esperamos unos días. Si tú ves que las hojas están bien, que no se han arrugado, que no se queman, que no les pasa nada, siempre siguiendo las recomendaciones del fabricante. Y si vamos a mezclar productos, aplicar un pelín menos de la cantidad recomendada, porque le estamos dando más dosis. Esto siempre en árboles grandes, en plantas pequeñas de un año o cosas así, hay que tener más cuidado. Estamos hablando de plantas ya adultas de, yo qué sé, de tres años para arriba o cuatro años para arriba, ya en producción. Entonces normalmente se pueden mezclar y podemos hacer aplicaciones de borosín y manganeso. Manganeso, con una o dos que le hagas, tiene bien. De borosín te digo que le puedes aplicar tres aplicaciones en prefloración vía foliar y alguna también vía raíz, porque ya sabemos que las aplicaciones foliares son bastante importantes porque las coge rápido la planta, aunque las coge en menor cantidad, pero le llega a toda la planta. Por ejemplo, el bolo no es muy movible dentro de la planta. Es bueno aplicarlo también de manera foliar. Entonces, más que nada eso, que sepáis que el manganeso también es muy importante, después del borosín, muy importante en el tema de la floración y para que no olvidéis de aplicar también este elemento, ya sea vía tierra o vía foliar. Pues nada, espero que les haya gustado el vídeo, que hayáis aprendido otra cosita. Si os ha servido de ayuda, lo más que ayuda al canal es compartir los vídeos y nada, suscribíos al canal y un saludo.